Bien, estamos ahora con el ex presidente varias veces de la Sociedad Nacional de Industrias, reelegido, y también ex congresista Eduardo Fara. ¿Cómo está Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo le va? Un placer estar contigo. No, el placer es mío, pero vamos a hablar de la cumbre de países sudamericanos y árabes que se ha inaugurado el día de hoy. Pero antes, escuchar un breve fragmento de declaraciones del ministro de Comercio Exterior porque yo quería hablar con usted precisamente de los temas comerciales y de inversiones. Adelante, por favor. Bueno, ya Sudamérica, gracias a Brasil y Argentina, es un proveedor importante, pero básicamente de lo que son commodities en alimentos, tipo soya, maíz, ese tipo de productos. Creemos que además de estos commodities, que son básicamente insumos o materias primas, podemos también convertirnos en un abastecedor importante de otro tipo de alimentos, alimentos con mayor valor agregado, alimentos como lo que exporta el Perú. Lo que a nosotros como región nos sobra, tierra, agua, luz, es lo que a ellos les falta. Ellos no tienen ni tierra de cultivo, ni agua. Sol les sobra. Nosotros lo que hemos hecho es una invocación para trabajar juntos en un nuevo modelo de alimentación para el mundo. Creemos que la dieta andina que estamos trabajando en el Perú es una posibilidad. La dieta andina lo que busca es cuidar el medio ambiente y a su vez alimentar correctamente a las personas. Bueno, dice el ministro, esto casi anecdóticamente, que ellos no tienen ni tierra ni agua y nosotros tenemos todo eso y nos sobra. Pero paradójicamente lo que podríamos exportarles en términos de alimentos es lo que viene de nuestro desierto, donde no tenemos ni tierra y poca agua, ¿no es cierto? Es decir, los espárragos, toda la agroexportación moderna está en el desierto. Ellos podrían hacerlo también, entonces, en teoría. No lo pueden hacer por el clima que hay allá. Acá la diferencia de temperatura permite sembrar lo que estamos sembrando, como tú lo has dicho, en el desierto. Pero ellos tienen temperaturas extremas. Mucho frío en la noche, mucho calor en el día. Por eso es que, si no, ya lo hubieran copiado a Israel, por lo menos, ¿no? Claro, sí, pues. Por eso es que no lo pueden hacer. Extraordinario, bro. Interesante. Bueno, esto de la complementariedad parece cierto, ¿no? Ellos exportan petróleo, básicamente, e importan, creo, todos los alimentos. Importan casi todos los alimentos. Este, Arabia Saudita está haciendo experimentos, tiene algunos campos de soya, pero es increíble, han tenido que meter muchísimo dinero para llegar a eso. Pero, el ministro, se olvidó, Chile, solapadamente exporta mucha fruta a Dubái, a Abu Dhabi y estos sitios. Lo cual podríamos hacer nosotros, obviamente, ¿no? Ah, claro. Sí, pues, obviamente. Porque el Perú exporta muy poco, ¿no? A los países árabes, el comercio es... Bueno, exporta un tipo de frejol. Hay una comida árabe que es a base de frejol, ¿no? Y payares, es una comida que se llama hummus. Y en el Perú se come mucho. En la colonia árabe... En la colonia árabe. En la colonia árabe, ¿no? Claro. Y la colonia árabe, bueno, Eduardo Farah, usted debe tener todavía familiares en dónde, ¿de qué parte es de Palestina? Nosotros somos de Palestina, de Betjala. Ya. Betjala es un pueblo al costado de Belén, donde todos son católicos. Ah, ¿sí? Es... Por eso que cuando mis abuelos vinieron al Perú, se pudieron asimilar muy rápidamente, porque eran católicos. Claro, claro. Y entonces ya eso ayuda mucho a mantener una vida en común con sus amigos, etc. Claro. Y creo que en general la mayor parte de la colonia árabe... La Palestina son católicos. La Palestina, la mayor parte. Pero en el Medio Oriente, la mayor parte, este, somos humanes, ¿no? Pero entonces ustedes podrían jugar un papel en la penetración comercial del Perú, digamos, en todos estos países, ¿o no? Lo estamos haciendo. Ah, pero se está dando pocos resultados. No, bueno, obviamente, tú lo dijiste. Entonces, la logística, hoy día, sí se puede. Hace 20 años atrás no se podía. Hoy día cambió la logística en el mundo. Estás exportando a la China, que está tan lejos como el Medio Oriente. No, sí pues. Entonces, ahora sí lo puedes hacer. Es importante... Brasil, por ejemplo. Yo estuve en la cumbre de Brasil. Y consiguió que los árabes invertieran muchísimo dinero en Brasil. Y además... ¿En qué? Ah, en agricultura, en petróleo, en combinación con los brasileros. Ya. Y los brasileros le venden mucho al Medio Oriente. De repente es... Y me preguntas tú, ¿qué? Yo te voy a decir, ¿qué? Armas. 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 Ese es un gran mercado. Es decir, un mercado excelente. Claro, obviamente. Ellos, los brasileros, fabrican desde aviones, tanques livianos, etcétera, ¿no? Entiendo que también exportan azúcar, por ejemplo, ¿no? No, sí, exportan azúcar. Sí, claro. En el mercado es importante. Y soya también. Y soya, soya. Así es. Y mismo que los argentinos también exportan soya. Los argentinos exportan mucha soya, sí. Claro. Entonces nosotros podríamos exportar efectivamente frutas, espárragos, en fin, las cosas que estamos exportando. Mangos. Mangos. Uf, sí, claro. ¿No? Y hoy día hay un nuevo producto. Paltas. Un nuevo producto, Granada, que se está sembrando en Perú. Ah, la Granada. Y que se exporta mucho. La Granada es un consumo étnico. Es un consumo étnico, sí. Pero se exporta mucho. Y tiene grandes cualidades. O sea que hay perspectivas interesantes con estos países. Y además son grandes inversionistas. ¿En qué podrían, bueno, en Perú? ¿En qué pueden invertir? En el Muey Sur. Bueno, bueno, lo han hecho el Muey Sur, pero pueden invertir en minería, pueden invertir en agro, pueden invertir en banca. Son grandes inversionistas, ¿no? A mí lo único que me preocupa es que Humberto Campodónico, que es un fanático del crecimiento de Petro Perú, vaya a buscar capitales ahí, y de repente encuentra, pues, capitales de algún jeque árabe para invertir en Petro Perú y en el desarrollo de... Bueno, en fin, no sé. Bueno, si hacen una sociedad pública-privada, bueno, no estaría mal. Todo depende de cómo se hace, ¿no? Claro. Evidentemente. Claro que sí. Me sorprende que no se le haya ocurrido. Bueno, es que él se ha pegado a los brasileros. Este... Claro. Pero los brasileros están pegados a los árabes. Entonces, por ahí debe haber una combinación, por lo menos. Qué gracioso. Este... Y la... Y... Bueno, hay... Se ha hablado de inversión en hoteles también, ¿no? También invertirían en hoteles, según parece. Así es. Y el Perú es un... Hoy día es... Ha ganado mucha relevancia en turismo. Claro. Y está viniendo turismo de muy alta calidad. Y además, todos los hoteles en Lima y en el Cusco, están tomados. No hoy. Siempre. Siempre. Es un gran negocio. Se ha firmado hoy día un acuerdo... El Perú ha firmado un acuerdo de cooperación económica con los países del Golfo. Es decir, Arabia Saudita, Berén, Qatar, Oman, Emiratos Árabes, Kuwait. Este... Eso nos va a ayudar mucho. Eso es una especie de TLC, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una especie de TLC. O es un TLC. No, es una especie de TLC para comenzar. Ya. Eso nos va a ayudar mucho, porque eso es, primero, la seguridad jurídica. Señor, yo traigo una inversión sobre qué bases jurídicas. No. Y eso vale mucho. Yo ponía como ejemplo las palabras del presidente Ollantumala cuando dijo que el Perú debía firmar lo de Conga y Conga va. En el interín ha habido problemas, pero al final yo creo que lo van a resolver. ¿Tú crees? Yo creo que lo van a resolver. Yo estoy oído. No. Alá. Y lo tienen que resolver. Además, Alá quiere decir en ara de Dios. Así que, igual. Igual. Así es. Pero yo creo que lo tienen que resolver. Porque es una demostración al mundo que aquí los contratos se respetan y las leyes se respetan. Y tú lo que tienes que hacer en todo negocio, hasta con tu vecino, demostrarle que tienes palabra. Y es lo primero que ellos tienen que ganar en los árabes. Que el Perú es un lugar seguro de inversiones. Y lo único que nos va a sacar de la pobreza que estamos saliendo es la inversión que genere trabajo. De acuerdo. Bueno, o sea, estos países precisamente con los que hemos firmado, los países de Golfo, son países muy ricos, ¿no? Riquísimos. Riquísimos. Tienen cualquier cantidad de plata. Así es. Y poca, relativamente poca población. Y tienen entonces capitales para invertir. Y aquí se... El Perú va a hacer una presentación de 25 proyectos de asociaciones públicos, privadas. La va a hacer Proinversión. Pero algunos de estos proyectos, pues, son aquellos en los que Proinversión ha dicho que en realidad todavía los ministerios, los sectores no se lo entregan, no se... no le entregan a Proinversión, que están ahí. En fin. El Perú está con muchos problemas para sacar... El elefante del Estado... Sí, pues. ...tiene que cambiar. Mira, Arás, ahorita, lo decía un ministro, el per cápita son 100.000 dólares al año. Sí, pues, eso es un nivel más que europeo. Así es. Así es. Entonces, si nosotros queremos salir de la pobreza, tenemos que poner las pilas, pues. Así es. Y ahora es la época de América del Sur. Así es. Es una pena que la cartera de inversiones sea solo de 1.000 millones de dólares, ¿no? Y que el proyecto más grande sea una línea del metro. De una vez deberíamos sacar las 5 líneas del metro. Y no solamente a la línea del metro, carreteras por todos lados. Y ferrocarriles. Con el peaje y ferrocarriles. Ferrocarriles. ¿Tú te imaginas un ferrocarril de Tumbes a Tacna? Sí, pues. No sé si será rentable, pero de todos modos. ¿No va a ser rentable? ¿Cuántas líneas de buses hay allá? Sí, pues. Bueno, seguramente, claro. El túnel Transandino. Traer agua del otro lado para hacer más irrigaciones. Así es. Toda la costa de Perú podría ser verte. Pero, ¿tú has visto el milagro? El Perú ha hecho un milagro. Que es el milagro agrícola. Así es. Sembrar en la arena no es fácil. Y lo hemos logrado. Así es. Si tuviéramos más agua, claro. Imagínate. Y el nivel de la población subiría enormemente. Entonces, sí, pues. Efectivamente, aquí lo que falta es... No sé. Tú hablabas de países que no son democráticos. Posiblemente ellos tienen una manera distinta de pensar. Pero aquí hay que hacer negocio. Eso es todo. Eso es todo. Sí, pues. Así es. Tan simple como eso. Ellos importan alimentos. Les sobra capital. Ahí hay una complementariedad importante. Eduardo Faras, muchas gracias por la participación en la hora N. Un placer. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Farid Cajat, internacionalista, para seguir hablando de este tema desde un ángulo ya un poco más político-económico.